¿Cuánto lo tienes para darle? ¿Cuánto puedes firmar? Estamos firmando una grave intervención en la cuenca del río Dama para la Dirección General de Obras Hidráulicas. ¿Cómo va avanzando el video? Ahí va avanzando. Ahí está grabando. Este es un daño ecológico irreversible que estamos produciendo aquí en el río. Todavía no sabemos con quién tenemos que doblar y qué autoridad tiene que ayudarnos a que nos pasen estas calamidades y estas atrocidades. Estamos frente a la Villa Los Notros, en este momento, frente a la Villa Los Notros, haciendo este video. Ahí se aprecia el puente nuevo de Los Notros. Más arriba se aprecia la represa Los Notros. Y ahí está la cuenca, destruida completa, intervenida completa, sin ningún ser vivo abajo en su cauce. ¡Cuánto, cuenca! ¡Cuánto! ¡Cuánto, cuenca! ¿Cuánto, cuenca? Tienes dos minutos. Esto es lo que te decía yo, mira como queda pelado el río. ¿No queda nada? Ya compadre. ¿A dónde paro? Ahora páralo ahí.